Él no era todo para ti Chiquilla tu ilusión, la razón de tu existir Tu poema de amor Solo Él te enseñó lo que es amor Un bello amanecer, hoy recuerda sin rencor Un final y un adiós Nada le reprocha a tu corazón Hace desvivir la realidad Si aquel tierno amor ya se terminó Otro nuevo nacerá Adiós, 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 adiós Hoy, hoy ha vuelto a renacer En ti la sensación De otro nuevo y gran amor Será Él otro adiós Pero hoy, hoy no debes repetir De nuevo el mismo error Y volver a renunciar Y volver a renunciar Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós